MECENARIO Sacude mami, sacude ¿Qué te voy a hacer? El colegito, el colegito, el colegito 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 El colegito, el colegito Eso no se da pijito Entonces no importa que yo soy bonito Fuego Ramaigue grande y tamén pa los chiquitos Sa Déjame, dale duro lo que venga este bonito E pusito a los dudos que te le dejo que te pago Esa peña, Golden bean Appreciate Vaya esta corinia En el medio de la finta Y te lo vayas con tu rejito y la biblia Se viste con vieta y no sé con tu rejito ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito No te haces curas, deja que no vueles con tu rejito No te voy a parar, ya tengo la enabura Vamos baila y no pruebas de mi sabatura Esta es la velata de la pura bendura Suéltame conmigo, te quiero ver bailando Como el conejito de fregatina El conejito, el conejito, el conejito 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 Sacude mami sacude Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube Sacude mami sacude Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude ¿Qué te voy a hacer? Sacude mami sacude 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 Juan Juan Toma Juan Yonil Los verdaderos Personarios Sosa Debe Juan 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 Gracias por ver el video.